qué tal amigos de jce audio buenas tardes bueno en este caso voy a presentar un nuevo producto ya sabéis que una de las especialidades de jce audio es el tema de seguridad del vehículo en el cual a lo largo de estos años nos hemos especializado bastante en esa rama dado a la cantidad de robos e incidencias que está habiendo últimamente fuera de lo normal bueno en este caso lo que voy a presentaros es el hila que es un dispositivo de bloqueo de motor ruso que trabaja sobre la línea bus de datos del coche tener tenerlo lo tenemos hace como un mes más o menos ya del equipo pero la verdad que hasta que no lo hemos probado lo hemos llevado un montado en este caso en mi vehículo y lo hemos tenido un tiempo no he querido ponerlo a la venta ni ofrecerlo hasta estar seguro de cómo funciona y de que todo va como tiene que ir en el caso de este vehículo de este dispositivo ya sabéis que tenemos diferentes dispositivos de seguridad en tema de corta corriente estamos hablando no en tema de alarma y nos movemos en unos dispositivos que van con mando de proximidad con interruptor oculto en el caso de este dispositivo es un paso más para aquellos que no quieren llevar mando independiente o no quieren tener un botón oculto etcétera etcétera o llevar una tarjeta de proximidad en el caso del hila el funcionamiento es con los mandos originales del coche cada coche tiene un asignado unos 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 botones en los cuales pulsando la secuencia que pulsemos de los botones originales de mando puede ser de balunas puede ser de los mandos de volante o puede ser de la consola central tenemos para generar de 3 a 20 pulsaciones independientes o sea en el caso de ejemplo de este vehículo he usado tres pulsaciones porque no quería usar más con el botón por ejemplo de bf de control del ordenador del coche para que veáis cómo funciona la demostración en este caso intentaremos arrancar el coche no arranca no nos deja no nos deja arrancar lo que hago a continuación de que puesto contacto expulso tres veces en este caso ese botón una dos tres dos confirma con la intermitencia le doy y automáticamente arranca quito contacto del coche espera unos segundos y se vuelve a bloquear automáticamente podría haber usado este botón como puedo usar estos del mando central o puede haber salvo de balunas o consola central una combinación que queramos ponerle a mala podemos variar cuántas veces queramos y en una secuencia de 3 pulsaciones a 20 pulsaciones yo creo que 3 4 o 5 pulsaciones ya está bien pero bueno es cuestión de gusto de cada uno deciros además que el sistema este consta de un modo taller para cuando dejamos el coche en un taller metemos un botón hay un botón de control en el panel uno de ellos en el cual metemos una secuencia y el coche se queda en moto ayer ya el taller para arrancar y funcionar con el coche no hace falta que pulse ese botón y nada simplemente le va a arrancar como un uso normal teniendo la particularidad de que si el coche está más de 15 minutos o un radio de 15 kilómetros moviendo si se mueve más de ese tiempo de esa distancia automáticamente se vuelve a bloquear el coche por si el detalle es un poco no buena gente y se mueve más de lo normal sin más no voy a no voy a explicar no voy a enviarme más en principio es un dispositivo bueno lo podéis ver súper chiquitito para poderlo acoplar fijaros el tamaño que tiene para poderlo acoplar en cualquier sitio en cualquier parte del coche no deja rastro en principio de fallo al coche ni que de ningún registro de error a la hora de chequear o ordenarlo de ordenar de chequearlo con el ordenador y la verdad que me parece una cosa interesante que os quería mostrar y que sepáis que ya está disponible para para instalar vuestros vehículos si es el dispositivo que os gusta y os cuadra en precio el hila sería en este caso muchas gracias amigos un saludo hasta luego